¡Lecachere! ¡Lecachere! La marea de acabar con el impero ¡Aguí! ¡Han sido infectados! Ustedes serán testigos de los síntomas Les advertimos El virus es altamente adictivo y su efecto no es reversible Ante ustedes, el virus check Solo un miembro del equipo de élite logró modificar a través de su ADN el virus Mutó de tal manera que sus cinco sentidos se altizaron y ahora es capaz de crear melodías Con un ritmo que te puede llevar a experimentar sensaciones inimaginables No trates de contrarrestarlo Será inútil Mejor Déjalo fluir Y ahora ¡Lecachere! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!